Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Richard Carapaz, primera victoria en la vuelta en su última temporada en Ineos, próximo a marcharse al Education First, la locomotora del Karchi de 29 años, ganador del Giro 2019, se filtró en la numerosa fuga del día y a falta de 2 kilómetros de la meta, atacó con fuerza inapelable para coronarse a lo grande por delante del neerlandés Wiko Kelderman y del español Mar Soler, ganador en Bilbao, un día más en la lucha por la etapa, hubo gesto de rabia y felicidad, vine con otros objetivos, ahora quería ganar una etapa, estoy feliz, ganar en la vuelta es lo mejor, era una subida constante, 40 minutos de subida y sabía que tenía que entrar en la fuga, tenía un movimiento al final y lo logré, ha dicho el ecuatoriano en la meta. De esta manera reaccionó la prensa de Europa al triunfo de Richard Carapaz. El diario Marga de España escribió, Carapaz monta sus peñas en Andalucía, Carapaz lanzó un ataque cuando quedaba un poco más de un kilómetro para el final. Desconectado en la general y a punto de irse al Education Fair, donde correrá en el 2023, el ecuatoriano aprovechó el trabajo del Bora para rematar e irse de esta vuelta con un gran sabor en la boca. El diario L'Equipe de Francia escribió, Richard Carapaz gana la doceava etapa en la vuelta a España. El ecuatoriano Richard Carapaz levantó este jueves los brazos en alto en Peñas Blancas en la doceava etapa de la vuelta. Richard Carapaz salvó su vuelta al ganar la duodécima etapa en lo alto de la subida de Peñas Blancas. El ecuatoriano triunfó por delante Wilco Keldemann y Marc Soler. El diario Az España escribió, Richard Carapaz, campeón del Giro 2019, impuso su calidad en la ascensión, aprovechó la aventura para meterse en el top 10 de la general. El ecuatoriano ha enderezado su actuación con una victoria de prestigio. Carapaz es un ganador. El campeón olímpico este jueves volvió a demostrarlo. La cadena Ser de España escribió, Carapaz se impone en Peñas Blancas. El ecuatoriano Richard Carapaz ha ganado en solitario la duodécima etapa de la vuelta a España, disputada entre Salobreña y Peñas Blancas. Carapaz no faltó a la cita con la gloria. Desahuciado en la general, el medallista de oro en Tokio cumplió con el objetivo de ganar una etapa y lo hizo en la cima de Peñas Blancas en solitario, tirando de orgullo contenido y festejando el éxito en la meta. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.